El primer ascensor ubicado en un centro de educación de primaria público de nuestra localidad ha sido presentado esta semana en el CEI Padre Marchena por parte de su equipo directivo así como los delegados municipales de las áreas de educación y asuntos sociales e igualdad. Una demanda desde hace años que llega gracias a la aportación de la propia Junta de Andalucía y que vendrá a hacer accesible las instalaciones en igualdad de condiciones para todos los menores. Los concejales Víctor Montes y Mercedes Abadía se han mostrado satisfechos por esta presentación y anuncian que próximamente será Ángeles Cuesta el que cuente con otro ascensor. Ha sido la delegación de educación en la Junta de Andalucía de que por fin ha estado viviendo un poco aquí en Marchena, en los centros de Marchena y estamos muy alegres porque como estáis viendo es el primer centro de Marchena que tiene ascensor para personas discapacitadas y hay falta ya aquí un poco de concienciación por parte de la Junta para pensar un poco los chicos que tengan un poco dificultades para movilizarse por todo el centro. Miriam la directora nos lleva comunicando ya mucho tiempo, esta pelea lleva muchos años ya detrás de ella y estamos ya de celebración porque por fin ya los chiquillos pueden subir y bajar el centro, que era una cosa tan sutil de que pasa en todos los centros de Marchena de que no nos damos cuenta y justamente este centro de que tiene tantos niños discapacitados pues era ya una cosa implorable que había falta instalarse. Supone, este tipo es una necesidad realmente, era algo que se había reivindicado por este centro tanto de la Jampa como por parte de la dirección desde hace varios años, por fin ya lo tenemos y la verdad que es una necesidad imperial porque tenemos varios niños con movilidad reducida con lo cual la parte de la biblioteca, la parte de arriba lo tenían impedido, hasta ahora no podían ir allí y entonces esto es igualdad de oportunidades para todo el mundo. Con este tipo, en este caso del ascensor, lo que hace es que todos los niños y niñas tengan igualdad de oportunidades, como estoy diciendo y es algo que hace falta poquito a poco, ahora mismo es el primer centro que es Padre Marchena y Ángeles Cuesta también está proyectado, que próximamente también lo tendrá, la rampa también de acceso con lo cual las personas con movilidad, los niños lo están disfrutando y nosotros lo que queremos destacar con este equipo de gobierno que siempre la accesibilidad es una cosa que siempre nos preocupa y tendremos siempre nuestro apoyo, tanto de dirección como de la Jampa como cualquier centro educativo de aquí del Ayuntamiento de Marchena. Las declaraciones de los propios alumnos beneficiados por este ascensor y del cuerpo directivo del centro son una muestra clara de lo bien acogido del proyecto y de la necesidad existente en esta materia. Pues hombre, yo dormí y es que para mí, antes teníamos que ir por la escalera, pero ahora como habéis puesto las nervosas, pues no tengo ningún problema. Esto aquí se resume lo que es el principio de inclusión y el principio de integración, ¿verdad? Elimitación de barreras arquitectónicas, donde todos quepamos. Venga, con la afición. Tú solo. Muy bien. ¿Pasamos? Sube, sube, sube. Vamos. Esto es lo más. Por eso decía yo que en eso, en la expresión del niño, yo puedo, 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 se resume todo. Se resume todo. Además, ¿por qué no va a tener acceso al aula de música? ¿Por qué no va a tener acceso a la biblioteca? Es uno más. Desde el centro se reivindica llevar a cabo las obras de modernización del mismo, de las cuales ya existe un proyecto presupuestado. Las necesidades del centro nunca están cubiertas, siempre hay que seguir trabajando porque siempre hay nuevos proyectos. Hay nuevos proyectos, nuevos proyectos, nueva financiación. No se puede. Un centro educativo tiene que renovarse continuamente. La próxima reivindicación del centro es arreglar todo lo que se hizo en el año 55, que para eso ya hay un presupuesto y hay un proyecto y hay determinadas cosas. No sabemos si estaremos en el plan supera o estaremos en el remanente del ayuntamiento, pero eso es lo próximo. En verano queremos todo esto lleno de ladrillo. El concejal de Educación expresa su apoyo público a continuar con las mejoras en este centro educativo, como ya hicieran el año pasado con la intervención de urgencia del porche de entrada. Que la directora sabe perfectamente y la jampa de que nosotros entendemos siempre que podamos a todas estas necesidades estructurales del centro. El año pasado se lo demostró con el porche de acceso al centro, que lo antes posible por tema de urgencias lo tuvimos que reparar y reconstruir y continuamos con el proyecto del centro de aquí, que va por remanente del ayuntamiento y va a quedar nuevo, es del año 50 y ¿cuál? 57. De 55, vamos. Aquí el problema de la luz y del cableado debajo de tierra está malísimo porque lleva muchos años y eso queremos meterlo, le queremos añadir, ya está hablado también, entonces ya se va a hacer, se va a hacer. Hay que hacerlo. Para que podamos poner aire acondicionado, calefacción, no salte la luz, no salte los plomillos y los niños tengan un estado de bienestar dentro de los centros educativos, la continuación de un hogar. Gracias. Gracias. Gracias.